Para el entrenador Freddy de la Cruz, los resultados obtenidos en el torneo Jorge Mantilla-Ceballo fueron positivos, pero para afrontar la cita en Valledupar se deben redoblar los entrenamientos. Viene trabajando, inclusive se va a sacar parte de la selección con el grupo de atletas de las edades que participaron en el nacional de Jorge Mantilla. Esperemos de que los recursos como tal la liga gestiona para que todos podamos asistir a ese bonito evento. Uno de los factores que los atletas deben superar es el clima de Valledupar, lo cual ha llevado a que los entrenamientos sean extenuantes con el fin de alcanzar el mejor estado físico posible. Bueno, ya vivimos la experiencia el año pasado en Montería, unos golpes de calor tremendo y la hidratación, preparar y tomar conciencia, esperemos que para esa fecha no esté tan fuerte el señor Sol. A pesar de los arduos entrenamientos y lo compleja que parece ser la competición, los atletas mantienen el optimismo de poder lograr los primeros lugares. Sí, bueno, que me aclimate y pues que siga entrenando muy duro y pues la mentalidad también es importante en ese punto. El torneo nacional se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de octubre. Santander aspira a llevar una delegación de 20 deportistas. Santander